El lindo Chababepa, Zampateado, Araña Y arriba la gente de Felipe Ibarra, Santiago del Estero Cuando escucho este chamamé, se me hace que a nadie le debo Pero se me hace, no más compadre Y zapañalo, zapañalo, chavo Y aguante los tomadores Y apretala un cachitito para que sufras de amor Y como suena esa tumbadora, Pequi Y como suena esa tumbadora, Pequi Para los magos de Villa Roble, saludos cordial a Omar Díaz Y esto se acaba Música 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 Música